Gran trabajo, venimos siempre avanzando y tratando de funcionar lo mejor posible, mi adaptación cada vez mejor, me siento cada vez más cómodo, así que este fin de semana lo pudimos plasmar en pista llevándonos a un podio, vuelvo a igualar mi mejor resultado en la categoría y vuelvo al podio de esta categoría tan linda, así que muy contento y agradecido. Imagino que lo habrás intentado, por lo menos el acercamiento, el achicamiento, ¿no se pudo? Sí, ni hablar, corrí todas las vueltas al 100%, por ahí al principio cuidé un poco las gomas porque sabía que podía entrar un auto de seguridad y después el auto de seguridad al 100% para ver si Martín se equivocaba. En algunas vueltas o en algún momento de la carrera me la acerqué y la empecé a descontar y después se ve que aceleró, empezó a redondear vueltas y me volvió a hacer diferencia, así que tuve que conformarme con el tercer lugar. Más que feliz por el resultado, un resultado que no se viene dando, venimos haciendo resultados excelentes a lo que son los parciales, como entrenamientos, clasificaciones, pero por motivos ajenos al trabajo del equipo, no logramos concretarlos, pero bueno, este fue un fin de semana redondo, fuimos de menor a mayor, estando primero entre los 10 primeros, después entre los 5, después entre los 3 y bueno, terminamos segundos el día de hoy, así que no puedo pedir más, tengo más que agradecer. Imagínense el auto que tenía como para poder hacer una carrera así, con tanta diferencia, era muy superior el auto y eso se lo debo al equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, que realmente dan todo, o sea, dan todo, todas las carreras, no nos habían tocado buenos motores en las anteriores y en esta estuvimos bien adelante. Fueron claves las alargadas, vos lo habías dicho anteriormente. Eran claves, sí, sí, pude picar bien y cuando vi que le hice un medio auto a Martín, me di cuenta de que ya estaba casi cocinado, ¿no? Frené bien para la derecha, acelerar antes y bueno, a partir de ahí, la primera vuelta ya pude hacer diferencia y fue muy tranquilo. ¡Gracias!